Hola compañero, compañeradera. Hoy estoy acá iniciando esta serie, ¿sí? Como te comentaba la vez anterior, es el primer capítulo y vamos a... te vas a enterar de la investigación y sobre la biología aurea respecto a cuáles son las verdaderas causas del estrés en la actualidad, ¿sí? Porque seguro, seguro que no son las mismas que en otras épocas, ¿sí? O tal vez sí, algunas. Bien, la primer causa es no ver la salida a nuestros problemas. Pensá conmigo, ¿sí? Una cosa... es muy diferente tener un problema, de tener dos, de tener muchos. Es diferente tener un gran problema, un problema grave, a tener varios chiquitos, ¿sí? Los problemas están puestos ahí para resolverse, ¿sí? Los problemas surgen en nuestra vida cuando intentamos crecer, cuando intentamos salir de la zona de confort. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con problemáticas que tenemos que superar. Aprender a soltear, aprender a pasar, a traspasarse bien, ¿sí? Ahora bien, imagínate lo que es sentir que tu problema no tiene solución. Imagínate por un momento que no ves la salida a lo que te sucede. Cuando sucede esto en tu vida, en la mía, en la de cualquier persona, ver que un problema no puede resolverse, cuando sentimos esto, entramos en una percepción muy diferente de la realidad. De alguna manera quedamos bloqueados. Es como que nuestra percepción está interferida. Estamos como atontados, ¿sí? Podríamos ponerle muchos nombres, pero el nombre es estrés. Nos vemos estresados. ¿Sí? ¿Recordá algún momento de tu vida en el que pensaste o sentiste esto? No sé cómo lo voy a resolver. No veo la salida a este problema. Recordá cómo te sentías. Bien, esta es la primer causa generadora de estrés en el ser humano. Creer. Y no vamos a salir de esas circunstancias. Cuando entramos en este tipo de estrés, y lo mantenemos por mucho tiempo, empieza a perjudicarse el cuerpo físico. Todo viene primero por la percepción, luego emocional, y luego termina manifestándose en el cuerpo físico. Ya cuando las células están también de alguna manera opacadas, le llamamos estrés, ¿sí? Pero tiene que ver con esto. Ahora, algo más, si quieres librarte de esta causa que nos hace tanto, tanto daño. Yo te invito a que pienses en que si se te puso esa problemática, una forma de decir, ¿no? Si te cruzas con esa problemática, con ese conflicto, con esa situación, que por ahora no ves cómo resolver, es para algo. Siempre hay algo que podemos mejorar en nuestra vida gracias a eso que se nos presenta afuera. Por lo tanto, es la oportunidad para un nuevo aprendizaje. Por otro lado, bien lo decían desde siempre, no hay mal que dure cien años, ¿sí? Por lo tanto, tenete un poco de paciencia, ¿sí? Dale tiempo al tiempo, y vas a ver que siempre hay una solución. No, seguramente no es la solución que vos querés, es inmediata, es rápida. Quizás no sea esa salida que vos te imaginaste que sería, pero siempre hay una salida. Prestemos más atención y evitemos este estrés celular que al fin y al cabo es el que nos termina quitando la salud. Por favor, como te dije en la presentación de la serie, compartí estos videos para que llegue a mucha, mucha gente. Nos encontramos entonces en el próximo video de la serie. Saludos. 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 Saludos.